Ya, ya me levanto, me despierto a las cuatro puntas, igual. Bueno, sigue el caso de los narcotraficantes holandeses que fueron apresados en un operativo de una acción combinada de la DNCD y la DEA, el Ministerio Público y la Interpol, donde se detuvieron tres elementos en diferentes sitios, pero que también ahí ocurrió el allanamiento de una finca modelo que tenía esta gente en Monteplata y también tres allanamientos, igual número de apartamentos aquí en la ciudad, en el Polígono Central, más un allanamiento al restaurante Harrop Café. Sí, sí, eso parece de película, don Freddy. Sí, pero realmente ese es un video que no corresponde a esa actividad. Ah, un allanamiento fue eso. Sí, ese es un... ¿Es una especie como de simulacro? Un fake news, o sea, una noticia falsa. Ah, ok. Sí, eso no corresponde a ese operativo. Pero lo cierto es que esta gente hoy está siendo llevado ante un juez a los fines de dictarles medidas de cohesión en los que se tramita la extradición. Y justamente esa gente tiene que estar en una prisión especial, que regularmente es una que utiliza la DNCD. Muchos dicen, don Freddy, que este operativo que se está llevando a cabo es parte de la conversación que vino a tener la representante norteamericana. Sí, he oído esa versión, pero yo insisto, yo creo más en la versión que dio Jenny Berenice, que ese es un caso que el Ministerio Público está investigando desde hace dos años y que justamente llegaron a la cabeza de un hilo y están procediendo. El periódico hoy, de la fecha, trae una historia interesantísima donde dice que la investigación no ha terminado y que ahora está orientada a buscar los cómplices que le hicieron posible que esa gente construyera esa red, porque tenía muchas ramificaciones. participaban en negocios de automóviles, negocios inmobiliarios, negocios de finca donde criaban perros de raza para competencias y también el narcotráfico. Solamente con un contubernio. Que solamente con complicidad de autoridades. Claro, se puede lograr todo eso. Lo que también está, creo que fue en el periódico El Diario Libre, se menciona ahí a un empresario haitiano que supuestamente fue sacado de la lista de la orden que dio el Presidente de la República, creo que a través de un decreto, de haitianos que no podían entrar a la República Dominicana y que supuestamente en la lista que tiene Canadá está ese empresario haitiano que aquí tiene muchas inversiones importantes. Entonces la gran pregunta... Pero ese caso no es el mismo de los holandeses. No, no, no. Estoy hablando, recuerda, la lista de haitianos. Ah, sí, sí, sí. Que se mencionó que no pueden... Que tienen impedimento de entrada al país porque pertenecen a las bandas armadas. Exactamente. Una banda, hay una red de delincuentes haitianos. Y que entonces hay uno que ya está radicado aquí que está en la lista, pero que fue sacado de la lista. Pues la lista son 39 y publican los nombres. No, no, pero lo que pasa es que la lista era un poquito más amplia. Ah, ok. Eran 40 y no hay 39. Entonces ese es un haitiano que vive en la República Dominicana que tiene grandes inversiones en la República Dominicana de temas que tienen que ver con energía eléctrica, con gasolinera y cosas así. Ah, sí, sí. Con gasolinera yo sé quién es, apellido Billo. Ok. Entonces ha sido sacado el hombre. Ese es el mayor inversionista del artechaco aquí en España. Entonces habría que averiguar por qué lo han sacado. Ese hombre tiene radicado aquí mucho tiempo en el país. Yo incluso lo conozco, apellido Billo. Ok. Pues bueno, sería bueno que se aclarara cuál fue la razón. Pero sé sí que Canadá lo tiene en su lista de impedimento de ir a su territorio. Ok. Entonces sí hay un impedimento en Canadá. Ese hombre está utilizado aquí porque él no está. Es la gran pregunta. Ah, bueno. A veces también son especulaciones para hacerle... Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente que no puede ser. Por eso es bueno que se investigue o se aclare. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué le digo? Hay muchísimas cosas en torno a qué fue lo que vino a hacer la subsecretaria Wendy Sherman que no se ha sabido. Yo pienso que con el tiempo se sabrá a qué vino. Bueno, eso coincide también con el vencimiento del plazo de aquel proyecto de ley sobre la trata de personas. Sí, venció. Que venció el plazo ayer, los 45 días que pidió el presidente. Y entonces Jenny Berenice también ha tocado el tema de la trata de personas que es un negocio a nivel global que mueve miles y miles de millones de dólares al año. Y que aquí en la República Dominicana se ha estado incrementando. Entonces uno se recordó de que venció el plazo de esa solicitud de ley y coincidió con la visita que hizo la señora Sherman. Yo creo que definitivamente ese proyecto se reintrodujo para que se venciera el tiempo. Porque definitivamente el ruido y el impacto que tuvo negativo sobre la imagen del presidente de la República y sobre el gobierno fue muy duro. Y el gobierno no es verdad que iba a permitir que una vez más se le creara un ruido por ese proyecto. Lo introdujo porque fue la excusa, el alegato que esgrimieron cuando lo sacaron, que lo iban a revisar para introducirlo de nuevo. Hicieron un bulto, lo entraron y le dieron a Edole Estrella, ni loco porque soy agente. Señores, gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.